¿Qué pasa con la señora concejala? Fernando Banca, que para nosotros es un gran logro, que la venimos militando desde el 2011, que venimos trabajando sobre este proyecto, seguimos con el mismo proyecto y vamos a seguir trabajando sobre el mismo para ver si podemos recuperar lo que es el peronismo nuestro acá en Corrientes. ¿Cuáles son esas ideas que están ya esperando y expectantes desde hace tiempo? Y desde hace tiempo nosotros queremos organizar, en principio en la parte política, organizar este mismo espacio que tenemos, que es Ituzaingo Unido, organizarlo para que de alguna forma se concrete estas internas que necesitamos para regularizar el partido acá y en Corrientes, que es lo que necesitamos para trabajar políticamente. Dentro del ámbito del consejo, bueno, no tenemos partido, ya lo hemos hablado con los concejales, vamos a trabajar codo a codo todos, siempre que una propuesta sea buena, por supuesto que van a contar con mi aprobación y mi voto. Y es la idea esa, trabajar, legislar y hacer que Ituzaingo siga bien, siga progresando y el bienestar de los ituzangueños es lo que más me importa por lo menos, siempre. Muchas gracias y éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes.